Bueno, a continuación voy a explicar cómo generar un programador semanal en un PLC SINGE de la familia XD3. Recordemos que en estos PLCs, para que tengan la función de reloj en tiempo real, en su referencia al final debe contar con la letra S. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hemos cargado el registro TWR. Entonces, cuando activemos en esta instrucción que he creado aquí al inicio, cuando se activa M0, lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer es configurar el reloj. Entonces, básicamente, mis registros D0 a D6 van a corresponder al año, mes, día, hora, minuto, segundo y día de la semana. El día de la semana arranca con 0 siendo domingo y termina con sábado siendo el número 6. Entonces, los registros SD18, 17, 16, todos estos que están acá corresponden al reloj en tiempo real del PLC. Y estos que están acá son los con los que lo configuro. Entonces, si quiero configurar el año, porque el PLC no lo tiene configurado, entonces, pues acá registro el año, registro el mes. Y cuando activo M0, esos registros van a ir y los va a leer el PLC en estos registros del PLC. Esa es una forma de hacerlo. Existe otra mucho más sencilla, que sería, vamos a donde dice PLC Status, acá dice Clock Details. Y le decimos acá que nos escriba el dato que está leyendo del computador al PLC. Y le damos OK y listo. Es una forma muy sencilla de hacerlo, pero pues también les quería comentar esto. Luego, ¿qué tenemos en la siguiente línea? El registro SM13 lo estamos utilizando para que cada segundo, este es un registro que cada segundo, nos va a estar actualizando los datos, o nos va a estar leyendo los datos a través de la instrucción TDR, Time Read Date. Nos va a estar leyendo los datos del reloj en tiempo real y almacenándolos en los registros del D10 al D16. O sea, nos va a estar llevando el año, el mes, día, hora, minuto, segundo y día de la semana a estos registros del D10 al D16. Con esto, ya, si queremos activar alguna salida, entonces podemos hacer como en este ejemplo. Voy a coger el registro D16, que nos dice que es el día de la semana, o sea, para el día de la semana 6, en este caso yo le estoy diciendo que es el día de la semana, es igual a 6, y la hora, que es el registro D13, D13, acá lo vemos, es igual a 15, y el minuto, que es el registro D14, es igual a 2, entonces nos va a activar la salida Y1. Y nos la va a dejar activar hasta, en esta otra instrucción, estamos diciendo cuando nos va a generar un reset sobre la salida Y1. Entonces, del mismo día, K6, a las 15 horas, 4 minutos, o sea, 2 minutos después, nos va a generar un reset sobre la salida Y1. Y así sucesivamente, si necesitamos crear para otro día, otra hora, podemos seguirlo haciendo.